buenos días aquí ando en el nuevo despertar aquí yo vivo en fresno california y aquí a cruzar la calle acaban de matar al mono miren en la pura entrada de la smoke shop en el smoke shop ahí se lo acaban de chingar al vato no pues está cabrón o yo creo le debía una feria si a alguien o se andaba chingando la vieja de alguien pues pues ya sabes cómo es la cosa aquí tele este calmada la cosa del es por eso por eso estoy aquí porque cuando uno está en las loqueras en las drogas la oportunidad está ahí wey para que te chinguen o algo pasa y negativo wey está cabrón por eso aquí lo recomiendo